Lens Video Producciones Lens Video Producciones Lens TV Lens TV Sin Fronteras Ya son vacaciones, todos a empacar Espera, no estamos de vacaciones Hay que quedarnos en casa para frenar al coronavirus Así cuidas la salud de tu familia y de los demás Si vamos a otros lugares, podemos contagiarnos O contagiar a otros, como pasó en Italia Por eso, playas, balnearios y hoteles están cerrados Debemos ayudar para que la epidemia pase más rápido Y así podremos disfrutar nuestro hermoso país Pero hoy, quédate en casa Gobierno de México Lens TV Lens TV Sin Fronteras Papapito fue de que saliéramos en Lens TV después de las 9 de la noche Todos los martes, lo viral, la sátira y mucha crítica con humor De los sucesos más trascendentales en el mundo El pueblo donde no pasa nada Con Marlen Botello y Alan González Todos los martes a las 9 de la noche Por eso, todos los martes a las 9 de la noche Por Lens TV ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué? Bueno, yo puedo cantar también, ¿no? Yo también puedo hacer mi video de cantando Chilito Lindo, ¿no? ¿O no? Pues evítalo Porque no queremos que se desgaste tu dulce voz Ah, ok Sí, sé este envidioso y cántatela a ti mismo Ah, dale Me estás diciendo Cuando te bañes, igual Pues igual y la cantas Estoy en cuarentena, no puedo bañarme O sea que no te estás bañando No me baño Ah, sí se nota Mira, me corté el bigote Porque parecía Eh, mira, a ver Ah, no Mira, ¿cuál raya de...? Mira, me estás diciendo ¿Cómo estaban las noches? Me están diciendo En la transmisión Que se me ve la raya de mugri No, mire, es un collar Un collar de... Ajá Oye, yo ya salí tanta tarde Que hasta el gallo se me ve, mira Son canas, ¿verdad? ¡Ah, claro que no! ¡El gallo o un gallo! No se te vaya a ocurrir Hacerte nada en el pelo Con esta cuarentena Que de repente entra la ansiedad Y te empiezas a agarrar el pelo Y ahora me lo voy a pintar verde ¿A usted no le ha pasado...? ¿Cómo está? Buenas noches Sea bienvenido al pueblo No le pasa nada ¿A usted no le ha pasado Que de repente la ansiedad De estar encerrado en su casa Empieza a verse el pelo Y si me lo pinto verde Y si me lo pongo morado Y si me pongo botox Ahorita voy a la farmacia Y si me inyecto Mire, vea a nuestra compañera Marlene Botella Ella se me ha inyectado A los lados Los labios tan carnosos Y dice ¡Véalo! ¡Claro que no! No me he inyectado nada Pero si ya me urge Que pase todo esto Porque ya quiero ir Con mi peluquero de confianza Para que me hagan Mis retoques Oye, es que... No, no voy a hacer Que un día de estos Te agarren las ganas Y agarren las tijeras Y más ¡Ay! Me agarra la desesperación De la Britney Spears Como a muchos ¿Verdad? Sí, sí Cómo no ¡Ay, qué horror! Pues bueno, ya estamos Una semana más Aquí en el polo Donde no pasa nada Y la verdad es que Pues seguimos todavía Bien cuarentena Y platicábamos Incluso Fuera del aire Pues la posibilidad Incluso de que Este Pues esta cuarentena Se alargue Amigo Porque pues es que También se vinieron Los connacionales De vacaciones Y trajeron El infectadero Oye, no es posible Mira, estaba viendo La estadística Bueno, a los que están Viendo fuera del estado De Zacatecas Déjenme decirle Que en Zacatecas Tienen alrededor de 12 O no me acuerdo Cuántos casos Pero lo que es El municipio de Jerez Donde hay mucho Paisano en Los Ángeles Vinieron para acá Y ahí es donde Está atronando El número de casos El municipio Donde estamos transmitiendo Que está conurbado A la capital Que es Cuadalupe Es el primer Es el primer municipio Que tiene más Tiene 6 casos Luego sigue Jerez con 5 Y de ahí Se vienen manejando Otros números pequeños De 2, 3, 1 De casos a nivel estatal O sea Estamos en la cepa Y o sea Ya como se ve Como está la situación Y como nos dice Nuestro superhéroe El doctor Gasset En la cual Ahí viene la tercera etapa O sea Y esperemos que sea Una curva Plana Y no de pico Donde tengamos gente En los hospitales De a montón Eso Eso Justamente es lo que Estamos tratando De prevenir Pero mira En muchos noticieros Yo he estado viendo Locales En la mañana O durante el día Y este Pues hay mucha gente Que todavía está saliendo Como si nada Te la encuentras En la calle Como si nada Sin medidas de higiene Este No están tomando De distancia Los con nacionales Se van y A visitan A su Al Niñito De Atocha Y al niño Gigante De Soquite Y al museo Y a todos lados Quieren andar Para arriba y para abajo Entonces ahí Se nos va a venir Una problemática fuerte Y digo Justamente Los casos Que se han dado En el municipio De Jerez Pues han sido A raíz De estas visitas Que se han dado Por parte De los paisanos Que vienen a vacacionar De Spring Break Acá de Estados Unidos De Estados Unidos De Estados Unidos A caja Spring Break Un señor gordo Y sus trocotas Y sus trocotas Pero mira Este Bien importante Que en Estados Unidos La mayor parte De las personas Que sufrieron De COVID 19 En esta pandemia Han sido latinos Y es porque Es la población Que es más Altamente activa Es decir Es la que no Puede dejar De trabajar Entonces Son los que luego Están más expuestos A infectarse Y luego que vienen Para acá Y pues obviamente Vienen enfermos Y muchos Ni siquiera lo sabían Si traen ahí El virus Y lo peor del caso Es de que traen El virus Lo empiezan a expandir Seguimos con la misma Dinámica De De que uno Contagia cuatro Imagínate cuatro Se multiplica Por otros cuatro Son 16 Y así se van Multiplicando Y eso se está Volviendo Lo que si Vamos a empezar A iniciar Primeramente Saludos a nuestros Productores Nuestro productor Firmario El Raquetón Ávila Este Muchas fel Ahí está Este Y a Quien sabe Si nos está viendo La doctora Que está encerrada En su casa Déjame decirte Ya está Lave y Lave Puro Pues si está encerrada Pero pues no tiene Clausurado el internet O si No, no, no Pues quien sabe Te digo De seguro está Lave y Lave Con puro sote Entonces Déjame decirte Este Y este A Chanito también Que Chanito cada vez Que lo vemos Se pone No sé si es la pantalla Que lo hace ver más Más frondoso Pero bueno Pues que está bien alimentado Bendito sea Dios Bendito sea Dios Se están haciendo Los suyos ¿Cómo te fue de Semana Santa? ¿A dónde fuiste? En mi mente Mira yo fui de paseo De De la recámara A la cochera Y luego me paseé un rato A la sala Y de la sala Ya me cansé Y me regresé otra vez A la recámara Lugares muy exóticos Tenemos un recorrido Sí Yo creo que todos Dimos recorrido Amplio por nuestras casas Hicimos Mire yo me aventé Benjú Y así yo me aviento Películas maratónicas De Sí Pura apocalíptica Las de trajón Ah Pura apocalíptica De De Noé Que va a exterminar A la tierra Por ser Dios Los mandamientos Y todo Sí La de Benjú Que buena está Esta nueva Bueno La de la elección Está muy padre Me gusta mucho La nueva del éxodo Que es la de Moisés O sea No ponen un Moisés Así Este No es muy padre Pero Pero también Celebramos La semana santa Para toda la comunidad Católica Cristiana Por cierto Mañana se termina El pesajo La pascua judía Saludos a la comunidad judía Hemos estado muy tranquilos Sestejando Todo Y son tiempos Muy padres No Pero Vamos a empezar Primeramente ¿Qué te parece Si empezamos Con esto de la pandemia De que ayer En la rueda de prensa Al ¿Qué tenemos Mi querido Frimario? Este Tenemos aquí La situación Del Doctor Que estaba En la rueda de prensa Y lo empezaron a atacar Todo el mundo En twitter Empezaron a decirle Que En si eran Reporteros O pseudo Reporteros Porque lo empezaron a atacar Que estaban Que estaban siendo pagados Por el mismo Felipe Calderón Que no creo Miren No quiero Ni dudar Ni asegurar Este tipo de situaciones Porque miren Lo que necesitamos Que estar en este momento Estar unidos No andar dividiéndonos Entre Como dice Mi cabecita Mi líder Cabecita de algodón Este Conservadores Y liberales Y los Fifis Y los Chairos Y mire No debemos estar En esa situación Pero si me parece Que el ataque Que hicieron El día de ayer Fue Provocado Y déjeme decirle Que el doctor Gasset Es todo un caballero De como se dirigió Hacia Ese reportero No sé si lo viste Si Pues vamos Si lo tenemos Por ahí Frim Vamos Dale Doctor Usted no cree haber Violado Incumplido el protocolo El sábado anterior Cuando trajo a su hijo Aquí a Palacio Nacional Y se lo pregunto No porque No es un asunto familiar Porque Usted es el ejemplo De todos los mexicanos En este momento Y trae a su hijo A Palacio Además Palacio Nacional Es un lugar público No incumplió Este protocolo De cuidado A los niños No dio un mal ejemplo Doctor El ejemplo Es importante Pero lo más importante Es la conciencia Del riesgo Hemos estado hablando Todos los días Espero que usted haya prestado Toda la atención Debida A las medidas De precaución Entonces En un momento dado Querer enfocar A un funcionario público En términos De su vida privada Pues creo que es A ganas de querer Distraer la atención Perdón doctor No es vida privada Porque las medidas De precaución Deben ser consideradas En todos los casos Hoy por ejemplo De manera Me parece un tanto Morbosa Fuimos con el Secretario De Salud Y los compañeros De Insabi A buscar Algo que desayunar Aquí a unas pocas cuadras Y tuvimos Un acoso De varios Fotógrafos Que estaban retratándonos Mientras Nos tomábamos El café Y nos tomábamos Una torta Ahí en la vía Pública Entonces creo que Hay que dimensionar De acuerdo a Lo que corresponde Gracias Es usted un hombre Público Y la pregunta Era con fines públicos Ay pero que Ni siquiera Le dejan Tomarse un cafecito Una guajolota Una guajolota Chihuahua Tan ricas Que están Y sale el video Si vi el video Que lo toman Los fotógrafos Salen Y empiezan A tomar fotografías De que están Ahí en el puestecito Y están consumiendo Su guajolota Del atole Rico y delicioso Y de harta Proteína Y no pueden Ni pueden hacer eso Porque ya están Jade 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 No bueno Pues también Tiene chance De tomarse su cafecito Su guajolota Su Su quesadilla Sin queso Andale tan bonito Que es la ciudad de México Pero por qué De atacarlo O sea El punto es De por qué Tienen que atacar Al doctor Para hacer nota Pero es muy Muy caballeroso A ver No 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 Podemos a desayunar Me están O sea Andan como Este ¿Cómo se llaman A los fotógrafos Que están atrás De la sociedad? Paparazzi Paparazzi Dígame Decirle que el doctor Se ha vuelto Una figura Muy importante De que Es Ya es un Un influencer En todo lo que se refiere A nivel nacional Por el motivo De la De la misma De la misma situación Pero están Taqui 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 Fiegue Fiegue O sea ¿Por qué La atacan? Déjenle sus Plantas Como De la vida Bueno De muchos Es el momento De 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 Que tienen El micrófono Y por eso Es que También el acoso Es masivo ¿No? Sí O sea Pero Sí me parece Que No es muy bien Atinado Esto Pero bueno Ahí está También por lo mismo Déjeme decirle Ah pues A este reportero Le dijeron Desde el día de ayer Le pusieron Este Hashtag Lord Imbécil Por las formas Y fue muy tono Muy sonado En la En la misma En la En las En las redes sociales Y de ahí Vamos a ligarlo Un poquito A A esta situación De que estamos viviendo Y lo estamos Lo platicamos hoy En la mañana Tú y yo Este Déjame decirle Porque platicamos Todas las mañanas Esta Mi compañera Marlene y yo Nos hablamos Ay como me decís Ay Y los niños Bien también Y tú No pues Ahí Ahí con doble de cabeza Ay Voy a lavar Ay yo también Ahí nos vamos Pues ya Ya comadreamos un rato Con el café Y toda la cosa Y si viste la novela De ella Si como no Y que no se queda Platicamos Referente A esta situación Que estamos viviendo De El ataque A los doctores Enfermeras A nivel nacional Marlene Oye Sí la verdad Es que Es algo Que se ha vuelto Bien Constante Yo en redes He estado Checando De manera Bien Bien insistente Como No nada más Enfermeras Sino doctores Este Todos los que trabajan En el área De la salud Como han sido Agredidos Por la misma Sociedad En varias De la república Incluso aquí En Zacatecas Donde Mucha gente Los empieza A agredir Porque Porque Dicen que ellos Traen el virus Pues Entonces No es posible Que seamos Todavía Pues Muchas personas Las que estemos Pensando Que es una broma Esto del coronavirus Que Estas personas Lejos de ayudar Están contaminando Creo que Realmente hay personas Que si nos están Exponiendo Yo por ejemplo Soy de las que está En contra De esta situación De que Si hay dos Dos Este Si hay un respirador Y dos personas Enfermas Una persona De la tercera edad Y un joven Le den al joven El respirador Cuando el joven Es el que se estuvo Probablemente Exponiendo más Que el de la tercera edad Me explico Hay cosas Hay de verdad Este Situaciones Que no hemos alcanzado A entender Todavía Veo el fin de semana Hubo muchísimos choques En la zona metropolitana De Entre Guadalupe Zacatecas Yo estaba estuciendo En la calle No O sea Que lo vi en las noticias En redes De personas Que chocaron De accidentes viales Y de personas Que iban Alcoholizadas Alán O sea Exactamente Mira vamos a ver Los videos De los De las enfermeras Y de los doctores Que se quejan De que han sido Atacados Por la gente Por O sea Hasta parece Época medieval En serio Que tenían la peste Que bonito Gallo tienes Este De la peste Y se atacan Y casi casi Los queman No vamos a verlo Corre la Primario Buenos días No se Ni por donde Empezar Les quiero contar La experiencia Que acabo De pasar Ahorita No se Neta Si reirme O llorar Como saben Ahorita El gremio De la salud Estamos muy Vulnerables A la sociedad Porque son Muy ignorantes Yo creo No se Que tienen En la cabeza Que no entienden No entienden La situación No se El afán Que tienen De agredirnos Creen que agrediéndonos A lo mejor Se van a hacer Inmunes A una enfermedad Al COVID A lo que está ahorita Pues no Nomás a mí Me ha pasado A varios compañeros Ya se le ha agredido Ya no les permiten La subida A los camiones Ahorita Mi caso Fue de que Fui a dejar A mis hijos A casa De su abuela Para venirme A trabajar Para cumplir Una jornada Laboral Y voy Y los dejo Y ahí mismo Creen que agrediéndonos A lo mejor Se van a hacer Inmunes Y me avienta agua A una enfermedad A COVID Yo me quedo para ahí ¿Qué está pasando? Pues no Nada más a mí me ha pasado A varios compañeros Yo siempre cargo Otro uniforme Ya que aquí En la institución Nos permiten Cambiarnos Y salir Y volvernos a poner La ropa que traíamos Entonces pues Tuve que quitarme La ropa que traía Y me tuve que poner El uniforme Y pues venir Sinceramente Neta que como sociedad Estamos bien Jodidos No sé No sé Si esas Esas personas Nunca se han de enfermar Yo creo Nunca han estado aquí Porque ¿Cómo le ves a la doctora? Esta es una enfermera Que Que ha sido atacada Hemos visto varios casos En Durango han sido dos En Chihuahua han sido Tres casos O sea No es posible Que son los que están Ahora sí Se puede decir Que están Enfrente de la batalla Y los están Madre y madre Y madre Y madre Y madre O sea Son los que están haciendo El trabajo Pesado y sucio Hasta cierto punto Sí No bueno Este Yo lo que Sí exhorto mucho A todas las personas Es que justamente Pues Este Seamos mucho más Este Conscientes de la situación Que estamos viviendo Y que poco a poco Tratemos de 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 Ayudar Incluso A las personas De la salud Yo veo como En muchos casos Incluso hay personas Que hasta les mandan Lonches O les están Consiguiendo Las caretas Para Para Poder Cubrirse O los cubrebocas Que Están tratando De ayudar Porque finalmente Este Hay muchos casos Incluso de jóvenes Que estaban En hospitales En otras ciudades Haciendo su servicio Y que tuvieron que Que decidir Las universidades Sacarlos Porque justamente Pues estaban Exponiéndose Demasiado Al estar en estas zonas De alto riesgo Así es Y eso O sea No me parece justo O sea Es que Por ahí Platicábamos Platicaba Se les ponía Señora madre Referente a Estos casos Y sí O sea Esto es una situación De De ignorancia Es una situación De pendejez Disculpen la palabra Y discúlpeme Que les diga A la gente De esta forma Pero me parece Que es la única forma Que se le puede llamar Atacar a estas personas O a estos servidores públicos Que están En En friega ¿No? Están dándole duro Tratando de que De que la persona Que está enferma Pues este Recupere rápidamente Porque ellos también Exponen más De lo que se puede imaginar Porque Vamos ¿Qué te parece Que llegues a tu casa Y no puedas Ni tocar a tus hijos O no puedas Tener un contacto Fuerte Porque sabes Que a lo mejor En el cambio O en la No sé O sea En el transcurso Puedes llevar el virus O puedes traer el virus No sé O sea Y expones a tu familia O sea También ellos Pierden mucho Pero eso no entiende La gente Que los ataca O sea Está peor que en la La época Me dio En serio Pues bueno Vamos a ver Cómo Cómo Sigue Avanzando Pues esta Situación Esperemos que Todos tomemos Conciencia Y por el contrario Por lejos de eso Pues apoyarlos Más que nada ¿No? Este Darles un aplauso Y seguir echándoles porras Porque oye No está fácil Que Al llegar al hospital Tienen que incluso Llegar a su casa Y mudarse prácticamente Toda su ropa Para poder abrazar A su familia Sus hijos O sea Es una situación complicada La que está viviendo Todos los que trabajan En el área de la salud Así es ¿Y sabes por qué pasa esto? Por gente que vamos a ver ahorita Gente que no piensa Gente que se sale de su casa Esto pasó el fin de semana En varias partes de la república Vamos a ver los videos De estos De una señora De una dama Y de un tipejo Que le dicen Regreses a su casa Carajo Vayas a su casa ¿Qué está haciendo aquí? Y entonces se ponen Al tú por tú Por culpa de ellos Vas a esta situación Vamos a verlo De chala Charito Juanito Son actividades recreativas Que no están permitidas Por favor señora Tiene que entender Que retornarse A su domicilio Por favor ¿Cómo crees que yo me voy a arriesgar? Está arriesgando usted Y me está arriesgando aquí a todos Paradas Porque no nos puede obedecer Ya porque tú no tienes Una puta casa Aparte de donde duermes Que es que todos Todos somos igual Está muy bien Que le vaya muy bien Estas son actividades recreativas Que no están permitidas Por favor señora Tiene que entender Que retornarse A su domicilio Por favor ¿Cómo crees que yo me voy a arriesgar? Ahí al malecón Se está arriesgando usted Y nos está arriesgando aquí a todos Paradas Porque no nos puede obedecer Ya porque tú no tienes Una puta casa Aparte de donde duermes Que es que todos Todos somos igual Está muy bien Que le vaya muy bien Estas son actividades recreativas Que no están permitidas Por favor señora Tiene que entender Que retornarse A su domicilio Por favor ¿Cómo crees que yo me voy a arriesgar? Ahí al malecón Se está arriesgando usted Y nos está arriesgando aquí a todos Paradas Porque no nos puede obedecer Ya porque tú no tienes Una puta casa Aparte de donde duermes Que es que todos somos igual Está muy bien Sí Le acabo de leer Aquí están Por eso le digo Dígame Estamos dando información De seguro COVID-19 En otro tipo de información Aváncele por favor ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué no quieres dar tu nombre? ¿Por qué no quieres dar tu nombre? Avánce caballero Dime tu nombre simplemente Aváncele por favor Aváncele por favor Aváncele por favor Vio ahorita a pasar ¿Por qué le quieres ocultar? ¿Por qué se me acerca? ¿Por qué? Seguridad Seguridad Mira ¿Cómo gusta el cobreboca? ¿Y usted lo trata? Le acabo de leer Aquí están Por eso le digo Dime tu nombre En otro tipo de información Aváncele por favor ¿Por qué no quieres dar tu nombre? Por favor ¿Por qué no quieres dar tu nombre? Avánce caballero Sí, en serio ¿Por qué Karen acepta Esa 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 actitud No entiendo Oye, pero es que Pues es que Cuando uno tiene dos casas Y se puede ir a la otra Pues está ligado O sea que entiendas Ay, oye No, güey Oye, oye ¿Cómo le pasa? A veces es que uno tiene La casa chica La casa chica Ah, no, güey Sí Los que tienen Eso sí me preocupa Los que tienen la casa chica Y la casa grande Entonces ¿Cómo le hacen? Oye, no Bueno La verdad es que sí se pasaron Y eso fue justamente Eso pasó En la carretera Que está Directa de Guadalajara Para ir a A Vallarta Y a Díganme En más lugares Por allá Porque eres también Chapalita Chapalita Chapala Lo que es de Guayabitos Porque se va para Para todo lo que es Estela Pues bueno Toda la gente Que iba para allá Estaba enojada Porque justamente No nos dejamos A regresar En la Vada De la cara Y entonces la gente Se empezó A poner Loc Si Si o sea Vamos Y luego todavía Hay videos Y ustedes los han visto De repente A que Camiones de Escombros Cierran las Echan tierra A las A las carreteras Para que no Para que no pasen Porque Está Armados Ahí A centros Vacacionales Y uno dice Bueno pues Que armados Son Estos Vatos O sea Y ponen en riesgo A todo el mundo Así es Pues bueno Ni hablar Este Y vamos a tener Que estar así Por muchos días Así que para que vayan Agarrando Este Conciencia Porque entre más Nos tardemos También De agarrar la onda Pues también Más tiempo Vamos a tardar Vamos a tardar De prepararnos Así es Bueno pues Echarle ganas Y a salir Lo menos posible Y modo Pues si los niños Están desesperados Señora Aguántese ¿Qué leyes? Ay Qué leyes Así es Mi mamá Sí Pobre Tu mamá Pobre La tía Es que no Ay yo no los aguanto Bueno pues o sea Así es la vida Es la naturaleza Y tenemos que aguantar Para Pues ni modo Señor aguante Y más las mamás Pues es que esa es la vida Sí Oye saludos a Leti Delgado Natela Natela Que lo está viendo Saludos Natela Natela Sí Está Claudia Macías La psicóloga Saludos también A la cláusica Sí Mira Morroy de Durango Saludos también A Mina Morroy Cómo no Saludos Si se enferma Mandarlos a fusilar Que no le den medicina Que no le den medicina A este tipo de personas Que salen de sus casas Oye no Por lo que decía Que una carta De volada Una carta Así donde dijera Que no Quieren respirador Para que ni siquiera Entremos en disputa Si era Chávez Saludos a Aguas Saludos a Aguas Está viéndonos también Es un troll llamado Firmario Ávila Nos mandan también Saludos a Carlos Dominguez Y no puedo ver más Ahorita le seguimos Oye ¿Te acuerdas que platicamos Que en Querétaro Habían puesto unos Unos Este Este tipo de situaciones Unas rejas especiales Al inicio de los arcos O de la Ah Sí que se le dieron Un dinero En eso 100 mil pesos 100 mil pesos Pero bueno Esto no tuvo Este Pues en sí No sirvió de nada Vamos a ver Las imágenes Mi querido Firmario Ya mira Vas a ver Vamos a ver Es como las protecciones En las casas Para pura Para pura Para pura Para pura ¿Cómo está? Mira ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Cómo la ves? Es el señor Que quería Si no suicida No 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 Nomás Se sube por ganas Al acueducto A los arcos Mira Ay Que no se Que engañe O sea ¿Qué vale? 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 Para que hicieran Sus retos Challenge Ajá Tal vez Arcos Challenge ¿Sí? Están indicándome Que no sirvieron ¿Dónde quedan los 100 mil pesos? Pues Se ven feos Fíjate O sea En tanto Bendigo año Que tienen Esos Esos Arcos Ahí Se ven Los arcos Es el monumento Es el monumento Elevático Pero Volver Se ven feos Este Mal hechos Gastaron lana Y de manera Innecesaria Sí O sea Los arcos Esos De metal No sirven Para nada No sirven Para nada No 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 O sea Y es cuando Dicen ¿Vanieron en cuenta Los 100 mil pesos? Pues No Ahora Vas a ver Que al rato Vamos a tener El problema De que Más gente Va a querer Desumirse Y va a Crear Acesos De papay No Pues es que Ya todo el mundo Se va a querer Desumir Para cualquier cosa O sea Para colgarle Y un mecate Y poner un columpio Pues sí Exactamente Oye Y pasando a esto Déjame decirte Que Hay una imagen Que se volvió viral Déjame decirte Se volvió viral Este Está una familia Haciendo su acto De Te puedo decir Religioso ¿Por qué Es la ¿Por qué Es tu Tu Face Talk ¿Cómo? Estás así Ah Se están viendo Allá arriba Ah Es que Las imágenes Ah Este Dije Ah caray Está haciendo La Facebook Este Pues resulta Que Lo bueno Entonces Es que Una familia Como en estos tiempos Porque es este Tiempo de Muy Muy religioso Muy Una situación Está rezando O está Orando No sé Qué están haciendo Y vea Lo que hace La chavita O sea Tengo mucho cuidado Usted que también hace De repente Está dándose Mucho de esto De que como no se pueden ir A los actos religiosos En cualquier índole Cualquier tipo de religión O cualquier rito Pues se hacen en la casa Y se hacen las transmisiones En En Whatsapp Y todo Vea nada más Esta Esta niña Se la ganó Miren Para que la vea Vamos Vamos Échala Que tu mano Señor Se ayudando A cada uno De los hermanos Se haya derramado De bendiciones Que se refunden Que todo lo que Comentamos Señor Tú eres el dador De todas las cosas El guardador De Israel El guardador De tu cuerpo Miren Está bien Pero mira Mira Qué bonita Mira Mira Ahora Sí Corazón Y el hermano Se le queda así Entonces Y mi papá Se da cuenta Te vamos a poner Una recañada Porque aparte Como que el papá Se ve que está Así como medio reverendo ¿No? Sí Es como así Pero mira La niña Mira Ve que lo voltea Y dice Ay Si me están viendo Ah O sea Sí Es genial Es normal Es normal Sí Son niños Son niños Mira Los niños Sobre todo Yo creo que Hay ciertas edades Donde aunque te lo amenaces Y que callas Y no vayas a decir O sea De todos los El chamaco La va a soltar Sí No 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 A ellos Es su naturaleza Entonces Creo que Ciertamente Lo entendemos Matos Es que tenemos A matos Como de esas edades Que entendemos Que los chiquillos No Ellos van a ser Muy naturales Obviamente Pues con este encierro Y con esta situación Vamos a estar viendo Videos por las redes De todo este tipo De cosas Este Me he encontrado Con un sinfín De videos Muy simpáticos En la red De amigos De conocidos Incluso de amigos Que se hicieron famosos Por un post Que hicieron Tengo el caso De un amigo Que se hizo Así viral Un post Que hizo De un De unas máscaras Y ya ahorita Anda por todo El mundo Entonces Evidentemente Pues las redes Sociales Nos dan esta apertura Que Pues Como estamos Todos en casa Pues ahora Sí que Todo el mundo El tiktok Ya cuantos años Ya ni lo pelaban Es la red social De la pandemia Vamos ¿Cuántos somos El de nosotros? ¿Cuántos somos El de nosotros? La verdad es que Me ocupa Mucho espacio En ese tipo de cosas Pero No hay No hay mucho Que hacer Si te cabe La Pero luego Me hago también En la dictadura Ya no voy a estar De otra cosa Sí O sea Bueno Esta es la red social De ahorita De la cuarentena En el tiktok Todo el mundo Saca sus videos Saca sus Este Todo Eso Eso es Esa es la cosa Porque incluso O sea Lo que te decía El tiktok Ya tiene como Mucho tiempo Que era una red Que se había abierto Ya casi nadie La pelaba La neta Este La usaban mucho Como más Los adolescentes Y así Ya ahorita Todo el mundo La está descargando Como pues Para una medida De De hacer sus videos De las bromas Y todo Y ahora Son productores Ahora son todos Productores Carajo Quieren ser influencers Productores Pues de aquí Ya va a salir Mucho talento Oye Y por último Ya ves que presentamos La semana pasada A esto De la esperancita ¿Verdad? Te acuerdas de que Qué bonita te ves Esperancita Haciendo tus programas Con el pueblo Entonces Vea Vamos a ver este O sea Está padre Pero cuando agarras A alguien De mal humor Te puede tocar Un embarazo Y de ahí Vamos a ver Los números Vamos a verlo Échamela Primario Qué linda te ves trapeando Esperancita Pero Te falto acá Maldita criada Qué linda te ves trapeando Esperancita Pero Te falto acá Maldita criada Qué linda te ves trapeando Está Es que ve Claro que se enoja ¿No te enojarías Que te hicieran eso? Ve nomás Pobrecito Le dieron el gordo Gordo ¡Pum! Pero sabes que Sabes que Lo han de haber puesto Al chiquillo Al Al Vallenito Lo han de haber puesto Como a Como a trapear Así de castigo O algo Y el otro Tirando el agua Sí Sí Mira Hijo de su Mañana Pero es eso O sea Es que son tiempos Ahorita de COVID Y en tiempos de COVID El La La ociosidad También Eso 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 te da Pero mira También no podemos estar exigiendo Que todo el tiempo Ponte Ponte a leer un libro Ponte a hacer ejercicio O sea Creo que Puedes Puedes estar haciendo un poco de todo O sea Un poco de lectura Un poco de juego Un poco de broma Se vale que hagamos un poco de todo Porque no podemos estar Haciendo 100% Ejercicio 100% Tragando libros 100% Comiendo nada más 100% Durmiendo 100% Viendo la tele O sea Tenemos como que variarle Pues Para poder soportar Tanto tiempo En casa Sí porque La pandemia O sea La cuarentena No significa Estar encerrado en tu casa Y estar viendo puro Netflix ¿Verdad? Vamos O sea Porque llega un momento Que te aburre Llega un momento De estar El estar Nada más pegado Al principio pone Que los niños Ay que padre Estoy en la casa ¿Verdad? Ya en estas alturas Y te lo digo Por mis sobrinos Este Que no soportan Ya estar en la casa O sea Ya lo que quieren Es que Sí El que les dé el solecito En el patio Pero ellos quieren salir A correr Lo mismo O sea Las bendiciones Ya de cierta edad Lo que quieren Es salir a correr Salir en la bicicleta Andar en el patín del diablo Este Ya lo que quieren es O sea Lo que era antes Una Se puede decir Una Una buena suerte Estar en casa Un anexo bonito Que Ahora se ha vuelto Una situación cotidiana Muy pesada Y en la cual Ya estamos también Cansados El estar encerrados ¿No? Por el hecho de De este cuidado Pero sí Ya el hecho De que Pues que quiero salir Al par Que quiero salir A En la bicicleta Que no está peleado ¿Eh? Porque Si puede salir En lugares Abiertos No en lugares Cerrados Pero sí Hay que tener Ciertas precauciones Claro Situaciones ¿Cómo ves? Pues bueno Pues a seguir Aguantando Un poquito Más Porque eso Nos va a traer Pues beneficios Para nuestra salud Y para nuestra seguridad Ya estaremos Muy al pendiente De lo que Pues dicen Nuestras autoridades Y seguramente Pues este Este tiempo Se va a extender Porque Pues los casos Siguen Creciendo Y pues justamente Para no Entrar en esa estadística De los casos Que se sigan dando Pues cuidarnos Mucho Protegernos Proteger a A los más A los mayores En casa Sobre todo Así es Los pequeños Pues también Porque luego No se cuidan tanto Y los de mediana edad Pues Sí Fíjate Hoy en la mañana Estaba dando Un informe Este Un doctor Un especialista Que dice que Puede ser que Los niños Y los adolescentes No les pega tan fuerte Esta enfermedad Pero El punto es de que Traen el virus No les afecta mucho Pero están expandiendo O lo están Están infectando A más personas O a la misma familia Es muy difícil En cada cuerpo Cómo reacciona Este virus Y hay que tener Mucho cuidado Porque no sabemos Cómo reaccionamos Cada uno de nosotros Sobre esto Oye que Dice Mira Monro Que hagamos un TikTok Nos manda salud Nuestro colaborador Vladimir García Que dice que Saludos enormes Luego vamos a ver Si seguimos con esto Vamos a tener que Hacer una conversación Entre los tres Hay que contactarlo Para que nos diga Oye ¿Qué películas Hay que ver ahorita? O sea ¿Y qué series? Muy bueno Él empezó a recomendar Ahí sigan Sí, ya estamos listos A Vladimir Este Ya empezó a recomendar Algunas películas Yo soy su seguidora Pero Este Si hay algunas Que nos tiene que recomendar Que se eche un clavado En el catálogo De Netflix De YouTube De Megacamble De todos Donde podamos Sí, no De manera digital Y sabes que Yo es más Yo Vladis Aprovechando Que nos estás viendo Yo más bien te reto Que nos consigas Este Títulos de películas Que puedan ayudar A los chicos Este Que están En clase Por ejemplo Primera Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial Pero que no sean Las típicas películas Aburridoras Del documental Oye Tampoco le vas a poner Este Salvando El Salvando Al soldado Raya No Pero con la película De 1917 Es muy buena Y sabes que No la he podido conseguir Tampoco la he visto Fíjate Está muy buena Porque habla De la Primer Guerra Mundial La he querido conseguir Justamente Para uno de mis hijos Que está en Primera Secundaria Y que Es más Que Vladis Nos diga Ahí lo Hemos de contactar Este Fuera del aire Pero este Son películas Que hablan De detalles Muy interesantes Acerca de De este tema Y que lejos De que se chutan Tres documentales Pueden aventarse Re bien la película Y ahora que regresen A sus clases virtuales Pues puedan hacer Muy buenos trabajos Hay que recordar Que el día 20 Se regresan A las clases virtuales También hay que recordar Pónganse Ponga atención Ustedes que es padre de familia Pues en las escuelas Les van a decir Este Cómo contactar O cómo van a estar La situación De este regreso A clase virtualmente Porque recuerden Que Si verdad Hasta el día El día 20 El día 20 Regresan a clases Totalmente Pues se extendió Al día 30 Pero bueno Ya no sé Cómo se vaya a estar La historia Si Como está la situación Quién sabe Cómo se presente Esta Está de regreso A clase A todos los niveles A ver Cómo nos va Pero si Ahí le lanzamos Este El reto Pongas a escarbarle Ahí amigo En todas las redes Y luego nos digas Qué les vamos a recomendar A todos en casa Por lo menos así Primaria Secundaria Y prepa Que estaría padre Que pudieran ver ¿No? Si Porque Ya se aventaron La historia secreta De las mascotas Cher 1, 2 y 3 Este Qué más Ya se aventaron también Pues todas las que tiene Fox Ya me aventé Yo toda otra vez Me aventé Todo el catálogo De todas las temporadas De los Simpsons O sea Ya 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 se aburrieron Ya Y ya Déjame decirle Que ya me aventé Por Qué será Por un millón de veces Ya vista Titanic Que por cierto Ahí se cumplieron 108 años Que se hundió El barquito Pero ya Fox se la pasa Cada fin de semana Por Dios santo Ya Que le cambien El catálogo Ya Pues ahora sí Hacer un poquillo De 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 Aeróbico en la mañana Y lo vi en la tarde Para que no te acabes Tanta la tele Ya Puedes hacer ejercicio Una guajolota Le voy a hacer ejercicio No Es que no Puedes hacer guajolota En la mañana No saben ustedes Se come una dona Pero Señora dona Dice el productor Que se me ve mal ¿Qué la dona? Ay caray Te comiste un panesote Te voy a empezar A culpar en redes Hasta Ya vi que me empezaste A atacar Y yo No No me la comí No Pues dale pues Gracias a la producción Encabezada por Primario Ávila Este Alias Juanito Este Gracias también a la doctora Que eso mucho que no la vemos Y la extrañamos Este También a Chanito Que nos hace falta Para hacerlo renegar Para que se nos quede Viendo así de Ándale También hace mucho que no Vemos también a nuestro Querido compañero Ay A nuestro amigo Casi hermano Este Ay Gran amigo Anual Alvarado Saludos A todos A Claudita A los psicólogos A los psicólogos A Richie también A Richie Como no Se nos hace A Richie que se pone en frente Y está nomás ahí Tweeteando Facebookando Si Deje decirle que si Extrañamos El estar en los estudios Este En el estudio Número 12 De Lens TV Porque si Si nos hace falta Este Pues la convivencia ¿Verdad? Falta la convivencia Pero bueno Así es esto Y hay que aguantar Ni hablar Pero bueno Vamos a seguir cuidándonos Y ya estaremos Por ahí Este Pues bien informados De todas Formas Pues usted Siga conectado Con la programación De Lens TV Y obviamente Pues el noticiero Que De manera Pronta Y de manera Puntual Se está Entregando Pues Ay Que bonito Cliché Sí Todos los informes Con respecto Al COVID Y a todo lo que Se pasa en Zacatecas Y el mundo Porque bueno La verdad es que Para estar bien informado También hay que saber De qué medio Estar informado Porque luego hay algunos Que se avientan cada cosa Que bueno Así es Así ya la sabe Este Ahí también También están Tus redes sociales Para que te sigan Marlene Bo En Twitter En Facebook Marlene Bo En Instagram Marlene Bo En Twitter Y así Ándale pues Los vamos Me puede usted Ubicar en Twitter En Algomo Si así como suena A-L-G-O-M-O Algomo En Facebook Lo puede buscar Somos una página De noticias Llamada Infomedios Comunicor Y estamos igual En Instagram Y nuestra página Por internet Que son también De noticias Para que nos siga Es www.infomedios.me Para que esté Atento A todo lo que sucede Y todo lo que pasa Tanto en la En la nivel nacional Como en la región Oye Una duda Así antes de irnos Aquí también Va a haber Motos de regalo Por parte del gobernador Como lo hizo Aispuro No sé Mira hasta ahorita No es que Estamos llorando Porque no hay dinero Aquí en Zacatecas Nos están llevando La fregada Y de repente Ves aquí Que están chillando En una rueda de prensa De que no hay dinero Y aparece Un spot Y una rueda de prensa De Aispuro De oro Gobernador de Durango Regalando 35 Motocicletas A los integrantes De la Canirac Y va a regalar más O va a proporcionar más Para que La distribución de comida En los restaurantes Y que sea efectiva De entrega a domicilio Haga que sea menos pesada Al Pues a esta área Eh Comercial Que es la restaurantera Por seguridad Claro Y en Aguascalientes Lo que está haciendo Martín Sillo Orozco Gobernador Constitucional De Del estado Hidrocálido Es estar proporcionando Becas Para Empezar a hacer Otro tipo de productos Y que usted pueda Consumirlos Y hablar Lo que nosotros estamos Haciendo también Al mismo tiempo Junto con el Testigo Ocular Y un servidor En la página De Info Medios Es Quien quiera anunciar Si tiene un negocio Chiquito o grande Que reparta Comida a domicilio Pues nosotros Estamos para Para que se anuncie Gratis No estamos Nosotros cobrando Porque esa es una forma De estar también Ayudándonos Porque pues vamos Estamos Estamos sufriéndolos Todo eh Todos estamos sufriendo La misma situación Ay pues si Porque yo dije Mira que padre Así las cosas Y bueno Vamos a ver Que más surge En estos días A ver que nos dice El secretario de economía Que por ahí Nos prometió El gobernador Que en estos días Iba a platicar Él con nosotros También en rueda de prensa Ok pues a ver Ándale pues Nos vemos Pórrate bien Nos estamos viendo La próxima semana Gracias a todos Cuídense mucho Compártan el programa Si compártanlo Por favor eh Nos vemos Adiós Corto corto Largo Adiós Gracias Adiós Adiós Todos los martes Lo viral La sátira Y mucha crítica Con humor De los sucesos Más presentales En el mundo El pueblo Donde no pasa nada Con Marlene Botello Y Alan González Todos los martes A las 9 de la noche Ay Ya te díjalo como sea Por eso Todos los martes A las 9 de la noche Por Lens TV Ya son vacaciones Todos a empacar Espera No estamos de vacaciones Hay que quedarnos en casa Para frenar al coronavirus Así cuidas la salud De tu familia Y de los demás Si vamos a nuestros lugares Podemos contagiarnos O contagiar a otros Como pasó en Italia Por eso Playas, balnearios Y hoteles Están cerrados Debemos ayudar Para que la epidemia Pase más rápido Y así Podremos disfrutar Nuestro hermoso país Pero hoy Quédate en casa Gobierno de México Lens Video Producciones